O sea que vienen los vientos contrarios, viene Satanás con ímpetu, viene, gloria a Dios para derrumbar la casa, pero se mantiene firme, se mantiene estable, viene la oposición, viene el señalamiento y el hombre de guerra ahí orando, viene la prueba y el hombre de guerra soportando, viene Satanás con el ataque y el hombre de guerra que lo está orando, viene el ayacar y el infierno se levantó en tu contra y la hermanita no deja su lugar dorado a ese ojo, porque Dios está buscando gente perseverante, gente que no se individe ante la oposición y ante los problemas. ¡Poderoso! 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 ¡Y que busca Dios! ¡Gloria del Señor! ¡Aleluya! Gente, ¡Gloria del Señor! ¡Que esté dispuesta a multiplicarse en medio de la oposición, de la opresión del enemigo! ¡Gloria del Señor! ¡Aleluya! ¿Sabes qué dice la palabra, Gloria del Señor? Que cuando el pueblo de Israel se encontraran en Egipto, ¡Gloria del Señor! ¡Aleluya! Los oprimían y los oprimían, ¡Gloria del Señor! Pero tú sabes que hacía este pueblo, que mientras más los oprimían, más se multiplicaba, ¡Gloria del Señor! Que quiere Dios de ti, ¡Gloria del Señor! Que te mantengas estable en tu posición, ¡Gloria del Señor! Que mientras más el enemigo te ataque, que mientras más el enemigo te quiera oprimir, ¡Gloria del Señor! Tú comiences a multiplicarte en Dios, ¡Gloria del Señor! Tú comiences a llenarte más y más de la presencia del Señor, ¡Aleluya! Que el enemigo te ataca, ¡Gloria del Señor! Multiplícate orando, ¡Gloria del Señor! Que el enemigo te oprime, ¡Gloria del Señor! Multiplícate ayunando, ¡Gloria del Señor! Y llenándote de la presencia del Señor, ¡Aleluya! Poderoso es el Señor, ¡Gloria del Señor! ¡Aleluya! Otro de los fundamentos, ¡Gloria del Señor! Que necesitamos, ¡Gloria del Señor! Para crecerle personal y espiritualmente, ¡Gloria del Señor! ¡Aleluya! Es un cambio interior y interior, ¡Gloria del Señor! ¡Aleluya! Un cambio interior, ¡Gloria del Señor! Y exterior, ¡Gloria del Señor! Y cuando hablamos de cambio, ¡Gloria del Señor! Hablamos de modificación de una cosa para convertirse, ¡Gloria del Señor! En algo distinto, ¡Gloria del Señor! O algo opuesto, ¡Gloria del Señor! ¡Aleluya! Y ¿sabes qué? ¡Gloria del Señor! Jesús vino a traer cambios, ¡Gloria del Señor! A nuestra vida, ¡Gloria del Señor! ¡Aleluya! Jesús cambió la vida de este hombre, de Mateo, ¡Gloria del Señor! ¡Aleluya! De ser un recaudador de impuestos, ¡Gloria del Señor! Lo cambió a un discípulo suyo, ¡Gloria del Señor! ¡Aleluya! Porque a eso ha venido Cristo, ¡Gloria del Señor! A traer cambios a nuestra vida, ¡Gloria del Señor! Pero depende de ti, de mí, ¡Gloria del Señor! Que ese cambio se produzca en nuestra vida, ¡Gloria del Señor! ¡Aleluya! Porque necesitamos un cambio interno, ¡Gloria del Señor! Que cuando dejamos los caminos de Cristo, ¡Gloria del Señor! Dejemos que sea Dios el que moldee, ¡Gloria del Señor! Nuestra vida, nuestro corazón, ¡Gloria del Señor! Que saque lo que no le agrade, ¡Gloria del Señor! De nuestro corazón, de nuestra vida, ¡Gloria del Señor! ¡Aleluya! Necesitamos, ¡Gloria del Señor! Cambiar internamente, ¡Gloria del Señor! ¡Aleluya! Sacar, ¡Gloria del Señor! Lo que no le agrada al Señor Sacar el pecado, ¡Gloria del Señor! ¡Aleluya! Sacar las raíces de amargura, ¡Gloria del Señor! ¡Aleluya! Sacar, ¡Gloria del Señor! El estar en contra del hermano, ¡Gloria del Señor! ¡Aleluya! Necesitamos ese cambio interior en nuestra vida, gloria al Señor Para poder crecer espiritualmente, gloria al Señor, aleluya Y cambio exterior, gloria al Señor, aleluya Que tu personalidad sea la de un cristiano, gloria al Señor Que cuando te ves tú reflejas a Cristo, gloria al Señor En tus rostros, en tu vida, gloria al Señor, aleluya Eso es lo que se necesita, gloria al Señor Gente que reflejen a Cristo, gloria al Señor Que cuando salgan afuera no tengan que decir No, no soy cristiano, gloria al Señor Sino que se te note en tu vida, gloria al Señor, aleluya Gloria a Dios, si miren, miren que se me llama a mi la tensión Porque sabe, ahorita yo decía que no son tenados terribles Ahora mira hasta el mal y diga, ahora es que nos van a contar como éramos, alabas Mira tú te acuerdas cuando antes tú te robabas, gloria a Dios Hasta la gallina de vecino, graba la gloria a Dios Tú te acuerdas cuando antes tú hablabas, alabas la gloria de Jehová Tú te acuerdas cuando antes, alabas, gloria a Dios No había nadie que te pestañera al frente cuando ya tú estabas como Mike Tyson Alabas la gloria de Jehová Allá en la carretera, en el agua ya con el guapo allá Y no había nadie que te pudiera mirar La gente te pasaba por el laute, cambiaba la cara Y algo así te molestaba y decía, oye ese hombre no me quiere ni mirar Te molestaba todo, ahora llegas a Cristo, alabas Y no puede llegar con esas actitudes Yo creo que ahora sí que este mensaje se está dañando Entonces queremos venir con las actitudes del mundo a la casa del Señor Entonces escuche bien ahora, mire Había gente que estaba observando que Mateo caminaba con Jesús Y que este hombre estaba caminando ahora con Jesús Ahora la gente estaba diciendo, ese hombre que escogió a Mateo está loco Gloria a Dios, ese hombre no sabe ni lo que ha hecho Ese hombre es un pillo, escuche bien la gente lo señalaba Ese hombre es un traicionero, ese hombre es inmundo Mira las características que le ponían Pero Jesucristo estaba diciendo Yo lo voy a hacer un testigo fiel del Evangelio Que yo voy a marcar en esta tierra La gloria de Jehová Dios estaba mirándolo con otros ojos Y sabe lo que pasó A mi me llama mucho la atención Porque aquel hombre que señalaba Aquel hombre, gloria a Dios Fue el mismo Dios que le dijo Vente ahora y predique Y ese hombre oraba Échame afuera a los demonios Oraba por los enfermos Y los enfermos se sanaban Alaba la gloria de Jehová Porque dice que los discípulos hacían milagros Y ahí estaba Mateo Alaba la gloria de Jehová Mucha gente que no lo menciona Gloria a Dios, escuche bien Claro que Dios quiere hablarnos Gloria a Dios Que nosotros tienen que haber cambios Porque la gente que te ven cargando una Biblia Quieren verla en lo que tú le predicas en tu vida Nunca trate de producir cambios en otros Cuando en tu vida todavía no se han reflejado Alaba la gloria de Jehová Entonces no basta con cargar una Biblia No basta con cargar una enciclopedia No basta con venir al templo Y alabar a Dios No basta con venir y decir Rucotunco si que manda Aunque Rucotunco ni el si que mandan nada Alaba la gloria de Andrés En esta noche Hay que haber cambios en nuestra vida Cuando Dios viene a la vida Del ser humano De modo que si alguno está en Cristo Yo creo que el pastor lee la Biblia solamente conmigo Las cosas viejas pasaron Aumentó el siguiente Que bueno que ha sido aumentando Yo bien Entonces porque la gente no crece dentro de la iglesia Porque todavía tienen la guapería trepa Jampi no tuve joven Anaba que se levanta Que dice Este parece que no me conoce a mí Yo en el mundo no cogía por el pelo Alaba Y hasta el mismo hombre Y allá está Aquel fuentecito En que estaba presa Dijéndole Este parece que no me ha visto bien Este parece que no ha visto el pecho que yo tengo Que si no como de parato No nada de la gloria de Dios Y todavía venimos Y tú no ves que pasar 4 o 5 años Y siempre están Me voy con él Me voy con él Y tiene llamada de evangelista Y en la iglesia cantando coro Y tiene llamado de misionera Y en la iglesia cantando coro Y cuando vas a ir al campo misionero Porque te hace falta Y crecer Gloria a Dios O sea no podemos pedir a Cristo Y seguir siendo como éramos antes Gloria a Dios Hay que matar ese yo Esa vieja criatura Gloria a Dios Aquí no lo puede venir con guapería Porque aquí el guapo se llama Jesucristo Y no hay nadie Que lo haya podido vencer Ahora la gente miraba a Mateo Y querían ver los cambios Que Jesucristo hablaba en Mateo Y empezó acá Mateo a decir ¿Sabes qué? Yo estoy sintiendo Gloria a Dios Como que ya casi yo hablo como él alaba Aunque no le conozco muy bien Pero ya yo casi hablo como él alaba Porque que viene a Cristo Se le tiene que reflejar a Cristo en su vida Levanta a esa mano Y adora la gloria de Dios Entonces eso es lo que Dios quiere Que cuando haya un cambio Escuche bien Dios empieza a transformar tu corazón por dentro Y el odio ya no se te refleja afuera Las raíces de amargura que habían en tu corazón Dios las sacan adentro Y ya tú amas al que te hace la guerra Oye mi amado hermano Gloria a Dios Ya no puede haber ese sentimiento personal De odio contra las personas Porque cuando Cristo viene Todas esas cosas cambian La gente quiere ver una iglesia Que hable de cambio Pero si ese cambio se refleja en ella Lábalo si te acrere Gloria al Señor Gloria a Dios Amén Gloria al Señor Aleluya Y como bien decía el pastor Gloria al Señor De modo que si alguno está en Cristo Gloria al Señor Nueva criatura de las cosas viejas pasaron Gloria al Señor Y todas son ellas nuevas Gloria al Señor Dice todas No dice una sí y una no Gloria al Señor Por dentro y por fuera también Gloria al Señor Aleluya Que se te refleje Que tienes a Cristo en tu vida Gloria al Señor Aleluya Porque hay muchos que dicen Gloria al Señor No, Gloria al Señor No cambian el corazón Gloria al Señor Pero esto es terno Gloria al Señor Es el testimonio para el mundo Gloria al Señor Esto que ven afuera Gloria al Señor Es lo que la gente Ve Gloria al Señor Aleluya Y necesita Gloria al Señor Ve a Cristo en tu vida Gloria al Señor Otro Gloria al Señor Paso Gloria al Señor Aleluya Para crecer en los personajes Lo espiritual Gloria al Señor En la misericordia Gloria al Señor Gloria al Señor Aleluya El ser compasivo con otro Gloria al Señor Aleluya En la misericordia Gloria al Señor En tu compadecente Gloria al Señor De la situación de tu hermano Gloria al Señor Es Gloria al Señor Esa virtud Gloria al Señor Aleluya Que al momento que tú ves, gloria al Señor, que tu hermano está pasando alguna situación, alguna necesidad, gloria al Señor, tú te muevas a ayudarlo con el amor, gloria al Señor, de Cristo en tu vida, gloria al Señor, y hace falta misericordia, gloria al Señor, en el pueblo del Señor, aleluya. Gente, gloria al Señor, aleluya, que cuando vean a su hermano pasando necesidad, cuando vean a su hermano, gloria al Señor, pasando, algún momento difícil, no lo señale, no lo juzgue, no lo critique, gloria al Señor, sino gente dispuesta a usar la misericordia, gloria al Señor, a querer levantarlo, gloria al Señor, a querer ayudarlo, gloria al Señor, a mostrar el amor de Cristo en su vida, gloria al Señor, y ayudar al hermano, ayudar al prójimo, gloria al Señor. ¿Cómo no vamos a ser misericordiosos con otros, gloria al Señor, si Dios con nosotros fue más misericordioso? Dice la palabra que por misericordia de Dios, gloria al Señor, es que somos salvos nosotros, gloria al Señor, aleluya, y si Cristo lo fue con nosotros, ¿por qué nosotros no serlo con los demás, gloria al Señor? Hace falta gente que se compadezca por su hermano, gloria al Señor, por su prójimo, que lo vea triste, gloria al Señor, se le pare al lado y lo ayude a levantarlo, gloria al Señor. Que esté pasando alguna situación, se le arrime con palabras, gloria al Señor, aleluya, de levantarlo y ayudarlo a seguir hacia adelante, gloria al Señor. Pero Dios no busca gente, gloria al Señor, que solamente lo que quiere es señalar y señalar y criticar, gloria al Señor, y decir que se las resuelvan como puedan, gloria al Señor. No, sino gente que esté dispuesto, gloria al Señor, ayudar a su prójimo, gloria al Señor. No, sino gente que está dispuesto, gloria al Señor. No, sino gente que está dispuesto, gloria al Señor.